¡Papalúa y en Ekoa! ¡Eko, apapa, Ekoa! ¡Papalúa y en Ekoa! ¡Elluco a su bello se va a bajar! ¡Con los zapatos de Xangoné! ¡Yangoné, yangoná! ¡Yangoná y con Yangonzana! ¡Ay, apalúa y en Ekoa! ¡Padre mío, se lanzará! ¡Ay, ayúdanos en nombre de Dios! ¡Padre mío, se lanzará! ¡Ajá! Y ahora, No puede vivir sin ti Mi anunciado corazón ¡Ajá! Sobre esta noche cariñito Me la paso en verdad, mi amor Porque en ti pensando Y en por si sufriendo ¡Oye! ¡Ay, dulce pedacito de mi vida, yo te lo sufriendo! ¡Oye! ¡Ay, dulce pedacito de mi vida, yo te lo sufriendo! ¡Ay, dulce pedacito de mi vida, yo te lo sufriendo! ¡Ay, dulce pedacito de mi vida, yo te lo sufriendo! ¡Por3 entreprende gracias y te lo sufriendo! ¡Ay, dulce pedacito de mi vida, yo te lo sufriendo! ¡Aalí! ¡Señor! Con alegría y hernura Quiero llevar mi llavana Allí en su pasión sagrada Dios del mal ilumina Junto a su copa divina Y su santísimo estará ¡Que viva el Chancón! ¡Que viva el Chancón! ¡Que viva el Chancón! ¡Que viva el Chancón, señores! Aprovecha Y ahora recordamos Y ahora Porque sabes que en el mundo Ya no tienes quien se apiore de tus venas Pobrecito del dicho No sé de ti Si yo pudiera apoyarte La verdad te lo daría Por la verdad te lo daría Para la verdad te sufrí ¡Ay, tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, yo no quiero que tú sufres tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! El amorcito de mi vida ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, yo no quiero que tú llores tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, yo no quiero que tú llores tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! ¡Ay, yo no quiero que tú llores tanto! Pegando al estilo y sigue nuestra línea Uy Así, así Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guamachito florece Y la sombra se revienta Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guamachito florece Y la sombra se revienta Caballo de danzabana porque está viejo y cansado Que se va por la mañana con su fascito apurado A verse con su potraja que lo tiene embarrascado Y si una foto a la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le degrada y no le acerca su apaceta Y no lo de esa freno Ni lo paga la pasajita Te avisa Y tú te fuiste Y me dejaste un chiste Amor y cariño te voy a dar Y para esa línea hermosa que está filmando Con la chica de ella que está en esa mesa Parece el ramillete de flores que está a la mano izquierda Toda guapísima, churrísima, bellísima Cuando el amor llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Querer se no tiene horario Ni fecha ni calendario Cuando las caras se juntan Cuando el amor llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Querer se no tiene horario Ni fecha ni calendario Cuando las caras se juntan Calvario te dan sabana Porque está viejo y cansado Que se va por la mañana Con su pasito apurao A verse con su potraja Que lo tiene embarrascado Y el potro da tiempo al viento Porque de esa manera Cada lloviento no puede perder la flor que era Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Con su amor llega así Llega así De esa manera De esa manera te canto De esa manera De esa manera morena Con su amor llega así Llega así De esa manera Esa rica salsa Pa' bailar Que la fama Acaba de llegar Con su amor llega así Llega así De esa manera Con su amor llega así Oye la fama mamita Rico te lo digo Con su amor llega así Llega así De esa manera De esa manera Por la vez la historia De un amor Que no puedo negar Con su amor llega así Llega así De esa manera Salsa bien rica Salsa sabrosa Matrimonio Mira como goza Así Van a bailar y lanzar Y cerramos cariño Se la arrupa Salsa Ahí Ven a bailar y lanzar Que sigue ese bajo Que el cielo tiene un radio Mi fecha de calentario Enrica, la salsa está caliente Pa' que baile Soy digna esa gente Que el cielo tiene un radio Mi fecha de calentario Pero que mira pa' bailar Pero que mira pa' gozar ¡Trobo! Que el cielo tiene un radio Mi fecha de calentario Que en esta noche bailo yo Con la fama Salvo el rumbo Paso Y gozarlo Disfruta Y baila Con su abrazura Felicidades, doña felicidad Que el amor Muchas bendiciones en tu patrimonio Está cansado, está cansado Ese caballo Está pelado La baño de la sabana Porque todavía es mi casa Con su abrazura Yo me vacino Con su abrazura Yo te lo digo La baño de la sabana Porque todavía es mi casa Para veras la rica salsa Con la fama Porque está, mira, que te encanta La baño de la sabana Porque todavía es mi casa Y para que el congale Una historia de un amor Que no puedo ni creer La baño de la sabana Porque todavía es mi casa Y si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Vamos a ver si bailan Vamos a ver si suena bailan Merequitos Sabroso Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Y ahora Sabroso 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 ¡Gracias! 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 Para ti Y para todos ustedes No partidas Que está maravillosa Y para todos ustedes 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 Y para todos ustedes